Pero sí, por ejemplo, yo siento que el mismo modelo de tratar la minería hoy es el que usaba Alberto Fujimori, en donde, claro, te contaminas a toda una población con plomo en la sangre y la esparchas con... Eso es mentira, eso es una caricatura. ¡Oh, Dios! Pero esos son estudios, te los puedo sacar. No, no se contamina a nadie con plomo en la sangre. Esa es una caricatura para asustar a los niños de izquierda, pero no es verdad. Pero lo dije, lo puedo citar, Rosa María, te voy a prestar el libro. Sí, todos los niños contaminados. Eso no es verdad. En las bambas no hay nadie contaminado con plomo. Pero, Rosa María, más allá del caso específico, lo que pasó con los Estados Unidos en Perú es algo que no queremos que se repite nunca y sigue trabajando. Lo corrigieron hace 25 años. Oiga, sí, y lo que pasó con dinero en Perú. ¡De Shogang! ¿Qué pasó con dinero en Perú? ¿Con Shogang tampoco pasó nada? ¿Y con Hierro Perú? Bueno, pero estábamos en la época de Alberto Fujimori y Alberto Fujimori decidió empresa de Perú. Creemos que esa es la solución. Míranos cómo estamos ahora, ¿no? O sea, manos de la empresa privada. Entonces, ya, porque yo entiendo tu postura, veo que no estás ni con el Estado ni con la empresa privada. Entonces, ¿qué propone Rosa María Palacios? Yo no postulo a nada, gracias a Dios. Yo solamente le hago caer en contradicciones. No, nada. Entonces, me ríe, postula. No, pues, tenemos que plantear alternativas. Tenemos que plantear alternativas. Gracias.